Por medio de 63 botones sonoros, la capital del departamento del Huila pone en marcha una estrategia para promover la movilidad segura. Karen Lorena Lesmes es profesora de inglés, reside en Neiva hace muchos años. Debido a un accidente médico padece de ceguera y para ella la movilidad inclusiva es muy importante. Me parece que es una muy buena alternativa para nuestros chicos con discapacidad visual, ya que mejora la movilidad y asegura que las personas con discapacidad visual puedan desplazarse. Las limitaciones de movilidad han afectado al bienestar de Karen Lorena y muchos ciudadanos en situación de discapacidad visual, por lo que los botones sonoros se han convertido en un aliado estratégico para esta población, que según el registro del DANE en el 2020, la cifra era de 3.598 personas en la ciudad de Neiva con esta condición. Nosotros en este momento tenemos que siempre salir con una persona que nos guíe cuando vamos a pasar esos semáforos y este sonoro, créanme que es lo mejor que puede ser para nosotros las personas que no vemos. Hasta el momento son 23 intersecciones las que se han instalado en la ciudad, sobre todo en aquellos cruces viales que son de alta peligrosidad. Bueno, tenemos 86 intersecciones semafóricas, en este momento 21 sonoras. La idea es que todas las 86 tengan ese mecanismo sonoro para así mismo garantizar la movilidad, en el caso de estas personas, en todos los semáforos de la ciudad de Neiva. Igualmente estamos pensando para el próximo año de instalación de cuatro más semáforos sonoros. El método de uso es sencillo, hay que ubicar la caja sonora en los postes semafóricos y poner la mano en donde haya más relieve. Los sonidos lentos nos van a indicar que no podemos pasar la calle y los rápidos indican que ya es momento de pasar la avenida. Pues son muy buenos porque uno como persona que carece de la vista, pues uno lo escucha sonar y el sonido le indica para uno poder pasar las calles que son muy concurridas. Es muy importante que los vehículos no utilicen sus cornetas como pitos, las motocicletas, para que las personas que tengan esa discapacidad puedan escuchar muy bien el semáforo, que la alerta en qué momento puede cruzar la intersección. Me parece muy bien excelente que se estén aplicando nuevas tecnologías para que las personas que lo necesitan puedan movilizarse normalmente por la ciudad. Con esta estrategia se busca disminuir los índices de accidentalidad y promover considerablemente la inclusión de las personas en condición de discapacidad. La recomendación a los conductores es respetar la cebra peatonal para poder permitir que los transeúntes pasen sin restricciones y sin peligro. Para Enlace 3 informó Ayán Trujillo desde Neiva Huila.